La huelga de la UTIER está caminando por campo minado, donde se barajan los intereses de diversos sectores políticos que pretenden acarrear agua a sus propios molinos. Hoy Alejandro García Padilla le pasa la palma por la espalda a ese sindicato, en tanto la presidenta de la Cámara apela al sentimiento para que esto acabe sin consecuencias mayores. Yo confío en la prudencia y en el sentido del trabajo y del honor de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica para que pongan a Puerto Rico primero, para que pongan a esos niños que necesitan ese servicio eléctrico, para que pongan a nuestra familia, que con esta lluvia han sido más de 40 pueblos los que se han quedado sin luz. Y aquí quien está de nuevo no es el partido de la policía, no son los partidos, es la gente buena. Figueroa Jaramillo lleva meses reclamándole al gobierno que negocie de buena fe y la respuesta del gobierno es acusarle a algunos de los miembros de la UTIER y someter al propio Figueroa Jaramillo a la ley 11. Me parece que el gobierno está buscando confrontación con la UTIER, que la verdad es que Luis Portuño quiere privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso quería pasarle riego a la Autoridad de Acueductos, porque nadie que quiera comprar una productora de energía va a querer mantener unos canales de riego. Por eso es que lo quería hacer, porque quiere despedir 26.000 empleados públicos más. De eso es que se trata. Aquí hay varios puntos esenciales de lo que se discute en la mesa de negociaciones entre la UTIER y la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta es la tercera propuesta que somete la UTIER sobre los ajustes salariales. Proponen un incremento a tres años de 6% en el primero, 7% en el segundo y un 8% en el tercero. Además, un aumento de 2.520 dólares al año por empleado, siendo 4.600 empleados, este aumento sería de 11.5 millones. Más los beneficios marginales, la cifra se eleva a 20 millones. Mientras que los asuntos que según la UTIER no son negociables son el cambio en el plan médico, su cubierta actual es de triple S, y cambio en la licencia por accidente. En la actualidad los empleados tienen para estar por el Fondo del Seguro del Estado un máximo de dos años continuos con salario completo.